Las juventudes realmente están despiertas, pero no hace falta que tomen el rumbo, no hace falta que la juventud despierte y tome las riendas y diga nosotros podemos cambiar las cosas y ahí es cuando surge justamente esta cuestión. En Morena requerimos a juventudes, requerimos a liderazgos juveniles, requerimos que se convierta Morena en un instrumento de la ciudadanía para poder entrar a las cámaras. Justamente Podemos sale por un reto que el sistema del Estado de España les dice si ustedes quieren que sean escuchados, hagan un partido político y regresen. Ellos van, hacen un partido político y regresan y ahora se encuentran adentro de las cámaras y dicen, ahora sí, tenemos que hacer una herramienta ciudadana para llevar la voz a los que hemos escuchado a los parlamentos. Entonces, rompimos las expectativas porque se esperaba que nada más puedan alcanzar uno o dos diputados en el Congreso de Podemos y de final de cuentas se alcanza cinco en el Congreso Europeo, cosa que antes un partido que tiene cuatro meses no hubiera podido pasar. En Morena sucede algo muy parecido. A los primeros dos años de registro de Morena ya tenemos en la mayoría de esta legislativa aquí en la Ciudad de México y ya somos la tercera fuerza política a nivel nacional. Entonces, pero requerimos que las juventudes tomen la rienda y para ello estamos aquí de hoy. Gracias. Muchas gracias. Y ahora va a daros en sus comentarios, en su exposición, el compañero Luis Eduardo Guarnado quien también es de Álvaro Obregón y él es consejero estatal de Morena. Bueno, pues me presento, soy Luis Eduardo Guarnado. Durante estos últimos días estuvimos repartiendo información en las calles, en las escuelas, en algunas casas, pues vía redes sociales, haciendo invitación a este evento. Es importante que se haya llevado a cabo, ¿no? No es sencillo que el sector juvenil participe en lo que tiene que ver con la política. No es fácil, entonces hay que celebrarlo. Se va construyendo poco a poco las cosas que verdaderamente valen la pena, no son sencillas de realizarse. Entonces, pues también el aplauso es para ustedes por estar aquí, por dar su tiempo, porque pues todos tenemos cosas que hacer, pero es importante escucharnos. Ustedes nos escuchan en este momento, pero más adelante nosotros los escucharemos a ustedes. Entonces, ¿por qué no es sencillo lo que comentaba hace un momento, de que los jóvenes participemos en la política? ¿Ese era el título del cartel que pudimos darle a varios de ustedes? Esa es la gran pregunta, ¿no? Lamentablemente la política se ha convertido en sinónimo de corrupción, deshonestidad, malos gobernantes, tranzas, un área, un campo en el que si nos metemos, vamos a salir perjudicados o vamos a estar en un área en la que todo lo que hagamos va a resultar ser negativo. Entonces, esa visión creemos que debe de cambiar. No es que esté mal lo que ustedes piensan en este momento de la política, porque es lo que hemos visto, es lo que nuestros gobernantes nos han de alguna manera representado durante años. No es que estén equivocados en la visión, sino que en la práctica, la gente que ocupa esos puestos, la gente que nos gobierna, la gente que debería de representarnos, no lo hace de la manera correcta, ¿no? Entonces, lo que pensamos los jóvenes que ya estamos más inmersos en Morena, en la política, en buscar esta transformación de la vida pública de México, es que la política es un noble oficio. ¿Por qué decimos eso? Porque desde la política las cosas se pueden transformar. Desde la política la sociedad puede cambiar. Desde la participación de cada uno de nosotros podemos hacer que la situación que vivimos en la actualidad se modifique. ¿Cómo es eso? La política no es solamente está cuando hablamos de un partido político, no solamente es cuando decimos, ah, pues, yo quiero votar. No solamente es cuando hablamos de un partido político, de por quién pensamos votar. La política existe desde el momento en el que dialogamos con un vecino, con un pariente, con un amigo, con un profesor. La política existe desde el momento en que se genera un diálogo. Si ese diálogo genera un acuerdo y con ese acuerdo podemos avanzar en algún proyecto, en algún análisis, en resolver alguna problemática, ahí ya está la política. Entonces no entendamos el concepto de política inmediatamente relacionado a los partidos políticos, a los gobernantes. La política existe desde el momento en que hay un diálogo. Entonces eso es fundamental. También quería comentarles acerca del sector al cual pertenecemos. Este sector al que pertenecemos, que es el juvenil, no se siente representado por ningún partido político. Debemos de ser sinceros y hablarlo con claridad. ¿Por qué no se siente representado? Porque vemos que la mayoría de los partidos está lleno de gente que ya tiene mucha trayectoria, de gente adulta, de gente que siempre es la misma y no cambia, no hay un renuevo generacional. Entonces creemos que en Morena hay esa posibilidad. Si hay un partido que aún tiene el beneficio de la duda, si hay un partido que mínimo merece ese chance, es este. Es este porque ha demostrado que en lo poco que lleva de creación y lo que ha venido haciendo en sus jefaturas delegacionales, municipales, ha transformado las cosas. Hay una mentira socialmente aceptada de que los jóvenes no entran a las universidades públicas porque reprueban el examen de admisión. Esa es una falacia. Año con año aproximadamente 140 mil jóvenes hacen su examen de ingreso a la UNAM y solamente se quedan 10 mil. Los otros 130 mil, ¿cuál es la respuesta? Ah, es que no tuviste los aciertos suficientes para entrar a la facultad, a la carrera que tú querías. Eso no es cierto. La verdad es que el gobierno no ha destinado el presupuesto suficiente, ha abandonado las universidades públicas, tiene más de 30 años sin crear una institución de educación superior. Entonces esas mentiras ya no nos las podemos creer y tenemos que tener los argumentos para contrarrestar lo que dicen estos gobiernos. A la juventud se le ha abandonado. ¿Y por qué se nos ha abandonado? Porque al gobierno de nuestro país le conviene tener una población ignorante, jóvenes poco pensantes, poco críticos, jóvenes que si no tienen ese acceso a la educación superior, a esta formación integral, pues de alguna manera van a ser mano de obra barata para las grandes empresas y corporaciones. Entonces debemos de verlo de esa manera. ¿Qué ha hecho Morena en este, digamos, en esta área, en este corto tiempo que lleva? Gobernamos en la actualidad cinco delegaciones, Tlalpan, Tláhuac, Azcapotzalco, Xochimilco y la delegación Cuauhtémoc, que es el centro de la ciudad. Nuestros jefes delegacionales, diputados locales, aquí se clara y no me dejará mentir, diputados federales, sí por convicción, sí por una forma de gobernar y porque tenemos una línea distinta a los demás, pero también por estatuto están obligados a donar el 50% de su salario, de lo que ganan. Entonces, ¿este 50% a dónde se va? El 50% se ha ido, se ha destinado a la creación de educación superior. En estas delegaciones tenemos universidades que se crearon porque, de alguna manera, nuestros representantes aceptaron y están en Morena por los estatutos que se destine esta cantidad de dinero para que los jóvenes, de alguna manera, tengan otra posibilidad al ser rechazados de las principales instituciones de educación superior. Eso ya se hace en las delegaciones que gobernamos. Es una información que todos debemos tener porque es fundamental. Pocos partidos hacen eso. Entonces, es importante. De alguna manera, el sector juvenil tiene que participar en política, pero ¿cómo llamar su atención? ¿Cómo hacer que a ustedes les interese? No sé, es más, padre, ver un partido de fútbol, salir con los cuates, estar haciendo cualquier otra actividad, menos la política. Esa es la gran pregunta. Ustedes manifiesten nuestras inquietudes. Nosotros, de alguna manera, orientamos o damos algunos puntos de vista, pero lo fundamental es escucharlos. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que modificar? ¿Qué hay que incluir? Pues para eso estamos hoy aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Bueno, a continuación le damos la palabra al compañero Gibran. A ver, ¿qué nos puedes compartir, compañero? Ok. Gracias por la invitación. Es un gusto estar por aquí y plantear con ustedes. Yo quiero hacer, en realidad, una provocación intelectual. Quiero que pensemos en colectivo y a la mera hora eso sirve para que después se dé el intercambio que mencionaban los compañeros. ¿Qué me pregunta? Quiero que esto sea una invitación a participar como generación en la política y creo que para eso hay que sublinear primero lo que significa ser joven en nuestros tiempos. Antes de eso, quisiera hacer un par de precisiones sobre lo que se dijo de Podemos. Yo creo que está muy padre el movimiento y todo. Muchos nos emberezamos con Pablo Iglesias que no lo haya visto en sus videos en YouTube. Todavía búsquenos, hay varias combinaciones de Pablo Iglesias, líder universitario español. pero creo que hay varias cosas que decir. Andrés Manuel ha dicho más de una vez que morena es una cosa mejor que podemos y la verdad es que no creo que lo diga sin pensarlo y nada más por presumir sino que muchas veces vemos las cosas buenas cuando vienen del exterior nada más. Cuando lo que tenemos aquí construido es muy superior. primero porque el movimiento del 15F surge en el 2011 y después vienen unas elecciones donde el Partido Popular gana con mayoría y logran imponer bueno no logran imponer sino que eligen democráticamente a Mariano Rajoy como presidente del gobierno del reino español. ¿Y dónde quedó toda esta explosión juvenil que se dio en la puerta del sol? Pues eso nos da una primera lección ¿no? Que estar inconformes como sospecho que estamos algunos aquí no es condición suficiente para generar cambio político. Estar inconformes nada más no sirve de nada. Más aún si pensamos que el 80% de las personas que no, que el 80% de la población española declararon encuestas su apoyo al movimiento del quinceero o sea que mucha gente que había con simpatía el descontento acabó por votar al Partido Popular. Entonces la importancia de Podemos de su formación en el 2014 y de su inclusión a las elecciones al Parlamento Europeo es que generó un vínculo para ese descontento ¿no? Había una crisis de representación al partido al bipartido como le dicen allá le decían el PPSO algo muy similar a que cuando aquí decimos el PRD o sea lo mismo nada más que no había no había un un instrumento para llevarlo a cabo esto lo construyeron desde la Universidad Complutense de Madrid a partir de un grupo estudiantil contra el poder y después de de la promotora de pensamiento crítico o algo así que llevaba Juan Carlos Monedero de manera que siempre ha sido un grupo muy universitario muy intelectual eso lo hacen todo bien si ustedes ven los videos argumentan muy bien debaten muy bien eso es muy importante para acercar a una generación tan dada a la interacción audiovisual como como la mayoría de aquí estamos actualmente pero no es suficiente no es suficiente y ni siquiera es lo más importante Podemos no ha podido superar su espacio de tercer lugar y probablemente no pueda crecer más porque no han caminado el territorio como lo ha caminado Morena nuestro movimiento existe yo digo que por lo menos desde 2004 con las comunizaciones por el paraje San Juan que fue la primera vez que López Obrador convocó al Zócalo digamos ya más allá de su papel de vida educada en Tabasco y desde entonces al interior del PRD primero y después como asociación civil y como partido hemos ido abriendo este cauce de participación puede ser que a veces nos gustaría tener más voceros en aire que puedan hacer videos de YouTube como los hace Pablo Iglesias o en Igualcón o en Monedad pero la verdad es que para nuestro pueblo y para la composición demográfica que tenemos hay muy pocas personas tan eficaces para comunicar con los desarrolladores tenemos sí el reto de hacernos más voceros pero desde luego que municipio por municipio nuestra opción es muy previa y es además de un idioma ahora ¿qué significa ser joven actualmente? creo que hay varias comisiones que nos unen traje cuatro que es en lo que quiero centrar en mi intervención la primera es que la mayoría de quienes aquí estamos nacimos bajo el régimen neoliberal de manera que esa es la normalidad para nosotros hemos escuchado la palabra crisis siempre que probablemente nunca ha tenido demasiado sentido para nosotros porque en medio de esa recurrencia discursiva hemos desarrollado nuestra vida cotidiana quizá no tiene sentido porque no tenemos un punto de comparación muy cercano donde las cosas fueran radicalmente diferentes y hemos incorporado a nuestro sentido común estoy casi seguro pero ahorita me dirán los crecimientos los principales rasgos ideológicos del neoliberalismo Fernando Escalante diría en su historia mínima del neoliberalismo que hay cuatro rasgos de lo que se dio el neoliberalismo primero hay que decir que sí existe porque como izquierda lo hemos utilizado muchas veces como palabra derogatoria para descalificar cualquier cosa que va en contra de las condiciones igualitaristas a veces se pierde de vista que sí existe que es una ideología sin duda la ideología más exitosa de la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo el primer rasgo sería que hay una imagen negativa del Estado Estado quiere decir burocracia quiere decir gasto quiere decir instituciones representativas que no representan se considera entonces que el mercado es superior técnica y moralmente pero esto primero primero tiene que ser un dictum ideológico no es que las cosas fueran así desde siempre y desde antes sino que hubo toda una operación ideológica para hacer considerar que el Estado hacía más de lo que debía y lo hacía mal puede ser que ahora eso sea así pero hay hay algo que no que no me dejará mentir para para ilustrar esto en la mayoría de las encuestas de opinión sobre las instituciones ¿cuáles creen ustedes que son las que están más abajo en confianza? los partidos políticos y los diputados a nadie le gustan los partidos y los diputados pero una de las instituciones sociales que ocupan los primeros lugares en confianza es la iglesia por ejemplo son los medios de comunicación o sea esa misma gente que no confía en los partidos como sujetos colectivos piensan que puede ser que Televisa sea una cosa buena a pese a los escándalos de corrupción que no han logrado permear quiere decir que hay un condicionamiento ideológico y no es solamente que pensemos que los partidos son una cosa muy mala porque no son sino porque es un sentido común que se nos ha inculcado desde entonces aquí en México es muy claro desde la crisis del 82 y fíjense aunque en los sexenios de Echeverría y de López Portillo que son tan denostados en la historiografía oficial porque tuvieron sin duda cosas pésimas en esos sexenios crecimiento económico hubo crecimiento económico y disminución de la desigualdad dos misiones que todo gobierno quiere siempre lograr y aún con la inflación estratosférica que hubo el crecimiento real per cápita era superior al de todo el régimen neoliberal sin embargo nos asustan con el petate del muerto de que va a venir el populismo etcétera etcétera ¿por qué? porque ya estamos condicionados a esa inferioridad a esa imagen negativa de la historia en segundo lugar hay un desmantelamiento de lo público mediante la privatización y mediante la desregulación ok lo público quiere estar que compita con lo privado sin considerar que hay áreas prioritarias que no deben estar sujetas a las leyes del mercado por ejemplo la cultura si queremos que la cultura que todo el mundo tenga acceso a la cultura no podemos dejar los libros solamente a las leyes del mercado porque pasa que lo que pierden las editoriales españolas allá no lo quieren como la entonces uno tiene que comprar un libro de 300 páginas en 800 pesos si lo quiere si quiere acceder a ese pensamiento por ejemplo entonces se desmantelan en tercer lugar bajo el neoliberalismo se exalta el individuo y se atacan los sujetos colectivos de dos maneras una se niega a su existencia clase social hombre ese es un cuento marxista eso no existe la sociedad usted donde ha visto a toda la sociedad lo que hay son personas que se juntan a veces en grupos y tal eso es lo que se nos dice y de los sujetos colectivos que es innegable su existencia tales como los partidos políticos o los sindicatos se nos dice que son nefastos entonces hacemos de este tiempo un tiempo muy individualista pero el individuo no es cualquiera no es un individuo afectivo emocional es un individuo racional es un individuo multilitarista que intenta maximizar los márgenes de ganancia y perder lo menos posible y se da por hecho incluso que esto es un producto de la naturaleza ahí hay una línea de investigación muy interesante de las neurociencias y su maridaje con la psicología dejen ahora recuerdo cómo se llama no recuerdo la rama de la psicología que lo que intenta naturalizar todas todos estos rasgos del individualismo multilitarista hay desde luego ya desmentidos el más notable de Susan McKinnon genética neoliberal es decir la ciencia tampoco es inocente ideológicamente y tiene lecturas también inclinadas hacia uno u otro lado ideológicamente en cuarto lugar bajo el neoliberalismo y esto creo que también está muy impugnado la desigualdad se justifica eso es lo más importante se incrementa primero la desigualdad incrementado a nivel de capitales pero lo más importante es que se justifica se legitima se hace la condición de la eficiencia de la productividad tiene que haber competencia para que haya competencia quizás tiene que haber desigualdad para que un obrero aprecie su trabajo y lo haga bien tiene que haber otro más jodido allá afuera que no tiene trabajo y que está esperando ese lugar tiene que haber ese ejército de reserva se cree entonces que la desigualdad es un fiel reflejo del merecimiento entonces que el que tiene mal es porque merece mal cuando Felipe Grandero ganó Josefina Vázquez Mota dijo se acabó el primero los huevones porque se acuerdan que el lema de López Obradorismo era primero los huevones dijo Vázquez Mota se acabó el primero los huevones les vamos a dar una pala y los vamos a poner a trabajar ese es esa parte ese rasgo de neoliberalismo la gente es pobre porque quiere no porque no trabaja suficiente o porque prefiere hacer otras cosas etcétera entonces las élites sienten que se merecen todo sienten que son élites por méritos propios no importa que la familia de Emilio Gamboa esté gobernando en este país desde que llegaron los españoles desde el siglo XVI los Gamboa están en la élite no importa sienten que se lo merecen ¿no? por sus méritos por su manera de manejar el poder el discurso etcétera etcétera y el quinto rasgo que les digo que está muy internalizado es una idea simplista y unilateral del derecho que hace que el estado de derecho sea la forma superior a la que deben aspirar las sociedades entonces se confunde lo social con lo legal y si hay un problema se quiere arreglar aplicando la ley como si eso fuera lo más inteligente o lo único sensático hay mucho narcotráfico ¿qué hay que hacer? hay que aplicar la ley no importa que el país se bañe en salud no importa o sea por ejemplo Calderón tuvo cifras de acuerdo en los primeros meses de la guerra contra el nadie pero como la ley se vuelve un fin superior un fin en sí mismo no un medio para conseguir el orden social u otros valores universales entonces no importa la cantidad de vidas que se sacrifiquen etc hay un caso por ejemplo en Tailandia que se llama fue un gobernante populista pero neoliberal Taksim Shinahuatra que intentó hacer lo mismo que Calderón sacó al ejército a combatir el tráfico de drogas pero los prinostes tienes seis mil muertos pues entonces dejas de hacer eso por sentido común la gente se está matando no entiendes que está pasando no has no el estado de derecho que se mueran o que se tengan que morir con el estado de derecho bueno esa idea simplista y neoliberal es también parte de ese núcleo conceptual de agroniberalismo y toda la vida de la mayoría de quien está aquí no sé antes del 82 ¿quién nació antes del 82? 82 solo la otra solamente ellos vieron esa otra manera de codificar por ejemplo el derecho que ahora podemos ver incluso como silismo oprista si de que la ley se aplica a veces y a veces no pues no eso ha sido la política en todos lados siempre la aplicación selectiva de la ley para resolver conflictos sociales ha sido solución no problema como ahora incluso Juárez lo hizo si Juárez hubiera aplicado la ley contra la gente que colaboró contra los invasores franceses nos habríamos quedado sin muchas ciudades para empezar había desaparecido más adelante todos habían tenido que pasar por las armas por darle un vaso de agua a un francés o por lo que sea pero ahora se ha pensado que es casi cosa de la naturaleza humana de manera que como jóvenes en nuestra mayoría hemos escuchado buena parte de nuestra vida y lo hemos visto como correcto que hay que aplicar la ley que la gente es pobre porque trabaja menos o no se sacrifica que los partidos políticos apestan y las empresas son eficientes que los sindicatos son muy malos que la salud privada es mejor que la pública y una serie de mantras ahora no quiero decir que estas cosas no se den efectivamente a la actualidad es verdad que es mucho más incómodo ir al ISTE que a una clínica privada actualmente pero es porque esas condiciones o las condiciones de lo público se degradaron después de la entrada en el gobierno de la ideología neoliberal por ejemplo hay una clínica de diagnóstico automatizado del ISTE CLINA que es medicina prevención es una clínica para todo el país pero es así como desde hace 40 años naturalmente con el crecimiento demográfico del país eso va a colapsar y no solamente las cosas han seguido igual sino que como mencionaban se ha abandonado el público a tal grado que incluso en esa clínica han tenido que reducir por falta de presupuesto una serie de estudios que hacían espirometría radiografía de tórax etc etc o sea se ha degradado el público a propósito y hemos generado que estos presupuestos ideológicos sean una profecía autocumplida eso ha sido para el régimen tanto han dicho que Pemex no sirve que han legitimado las acciones contra Pemex y finalmente Pemex no sirve pero no es que de origen fuera así lo que interesa aquí es que no hay razón ni argumentos válidos para pensar que intrínsecamente lo privado es mejor que el estado no sirve para nada o que los sujetos políticos los sujetos sociales los sujetos colectivos son más corruptos que los sujetos privados o sea no hay ninguna ninguna razón histórica o social para pensar eso mucho de eso lo pensamos porque eso lo sabemos eso es primera condición que nos define como jóvenes es normal para los que son los liberalismos hemos crecido con esas prevenciones de orden según la condición que nos define como jóvenes de los europeos una aguda crisis de expectativas de dimensión global que se extiende a lo que los mayores esperan de nosotros desde hace muchos años como 150 la mayoría de la modernidad occidental se ha ordenado con la legitimidad de la idea del progreso que se puede resumir de manera muy sencilla y es que los hijos podremos aspirar a vivir un poquito mejor que los padres o por lo menos igual ahora esto ha tenido cierta cierta realidad sobre todo después de la segunda guerra mundial un momento socialdemócrata en el mundo occidental pero por primera vez globalmente esta idea está radicalmente colapsada es muy probable que ustedes no puedan plantearse o sea incluso los que estamos cerca de los 30 años ni siquiera en empezar sacar un crédito para empezar a comprar una vivienda cuando nuestros padres lo hicieron o o en mantener con un salario a una familia no nos lo podemos plantear por primera vez después de la revolución mexicana en nuestro país esta idea no tiene nada que ver con la realidad lo malo es que si está en nuestras expectativas y es lo más normal que aspiremos a vivir como pudieron vivir nuestros padres entonces hay una disociación entre esa realidad material y las expectativas eso es la crisis de expectativas y además los mayores nos lo reprochan como si la cosa fuera nuestra culpa yo a tu edad ya tenía hijos y los mantenía yo a tu edad ya tenía un trabajo estable iba de hecho yo con el ingreso de un obrero mantenía siete hijos y tú no puedes ni lavar tus cosas bueno bueno es que tú nunca has lavado las tuyas y además es porque el ingreso era mejor no porque trabajaras un chido o sea no entienden que ese es justo el problema no tenemos posibilidades ni facilidades materiales que ellos tuvieron y que tuvieron por una manera de ser histórica de la sociedad mexicana no es porque fuera muy bueno bueno ahora sí participaron en todo eso no quiero decir que no se hayan merecido lo que tenían la cosa es que nosotros también no tenemos acceso a eso mi ejemplo más cercano desde luego son mis abuelos mi abuelo obrero mi abuela costurera nueve hijos todos estudiaron hasta la prepa por lo menos muchos los hombres en la sociedad machista son profesionistas mis abuelos estudiaron primaria tunca y yo con los trabajos que he podido conseguir como maestro en ciencia política en el colegio de México y lo que sea no podría mantener bien a un hijo a uno y no es que no haya trabajado y en esa situación estamos muchos de nosotros en la situación social en la que estemos en los diferentes entonces no digamos solo que es muy difícil que cumplamos con las expectativas de los mayores y las nuestras propias sino que lo más probable es que las desairemos y eso casi indefectiblemente lleva a dos ese año la amargura muchos nos arregamos o la infantilización o sea seguir siendo porque es una condición inducida socialmente seguir siendo hijos de familia todo el tiempo que podamos y emanciparnos hacia adentro de nuestro cuerpo y hacia afuera ambas cosas tienen en común que dificultan la realización personal y tiene en común también que ninguna de las dos es nuestra culpa por ejemplo entre el 60 y el 81 el PIB por habitante creció 3.4% y la desigualdad se arregló o sea que era muy probable que la gente cambiara de decir económico el que estaba si trabajaba efectivamente pero de 89 hacia nuestros días hay años en los que no solo no ha incrementado el cápita sino que ha disminuido y el crecimiento jamás ha rebasado el 2% y ese 2% se ha ido al 1% de la población que más rica o sea que de eso no hemos visto nada la tercera condición que nos definiría como jóvenes de nuestro tiempo sería una uniformidad en la forma de comunicación que da un lugar mayor a intercambios comunicacionales entre segmentos generacionales diferentes o sea entre jóvenes ricos y pobres del norte y del sur de la ciudad de México universitarios y sin estudios tenemos referentes de comunicación mucho más similares que los que tenían las generaciones parejas a que será estar en otro mundo estar en una prepa privada en la del valle o en una preparatoria particular que está parando ahora no necesariamente hay códigos comunicacionales y mucho más compartidos incluso entre países diferentes el mismo generador de memes sirve para hacer memes en vietnamita el ruso y además todos los entendimos aquí en los ecuámbulos y vietnamita y en ruso un un Brian Batlock es muy fácil de entender o bueno hay diferentes códigos que entendemos todos tenemos mucho más en común existimos más como generación hay youtubers de maquillaje que llegan a todos los países de habla hispano entonces chavas de Puerto Rico comparten expectativas con chavas de esta casa expectativas lenguaje etc etc como ninguna generación antes creo habría que aprobar existimos existimos generación antes la edad es cada vez una variable mayor a considerar en la experiencia de vida en la generación de referentes etc etc la cuarta condición que nos hace jóvenes de nuestro tiempo sería derivada de todas las anteriores que tenemos una razonalidad compartida que comporta formas de gastar el dinero o de participar en política hay hubo un escándalo en Australia que algunos habrán visto en sus redes sociales una crítica a los millennials que decía que en vez de ahorrar prefieren comprarse un pan tostado con aguacate que cuesta quién sabe cuántos dólares claro y tiene muchos jóvenes comprado incluso muchos jóvenes de estatus no beneficiados de un gobierno entonces la puntocracia la la comentocracia los articulistas se vuelven a partir de este artículo a criticar a la juventud a criticar a los milenarios no saben lo que cuesta el dinero se lo hacen así en vez de ahorrar para una casa etc bueno pues mire mire usted si yo dejara de comer mi tostada con aguacate los próximos 200 años y lo ahorrar todo eso no me alcanzaría para el enganche de un departamento enseño que no se lo prometo le hicieron ahí los chavos australianos al al colombista entonces es mucho más probable que nos vayamos a comer a un sitio rico o que gastemos en alguna frivolidad en la que no habrían gastado nuestros padres pero no es nada más por frívolos ok puede ser por frívolos un poco pero es también porque las condiciones materiales hacen de eso la elección más racional posible entonces compartimos también cierta racionalidad de esta manera con estos rasgos compartidos creo que intervenir generacionalmente en la política sería aprovechar ventajas comunes que tenemos para resolver esos problemas comunes entre otras cosas hacernos como generación un sujeto político implica hablar a los viejos a nuestros viejos y a los otros viejos su culpa en el estado actual de las cosas con toda la crudeza y el cariño de que seamos capaces pero subjetivarnos políticamente también implica tomar nuestro destino en nuestras manos la única manera que tenemos de emanciparnos generacionalmente y de no alargar esa infantilización o esa amargura es hacer política es decir dialogar y ponernos de acuerdo para resolver problemas comunes según lo dicho entonces creo que hay por lo menos dos grandes misiones para jóvenes en política que estoy espero que puedan concitar sus ganas de participación la primera misión es desinfantilizarnos como generación les decía la generación de nuestros padres y de los padres de nuestros padres no solamente fue adulta porque así lo quiso es que era un acuerdo social uno a los 19 era un adulto joven porque además podía ser a la misma vez de que desde diversos sitios se nos dice ahora que hemos hecho poco para nuestra edad que debemos imitar a las terminaciones previas se nos pide que nos formemos a esperarnos por tu yo no sé si claro tú como hayas vivido en la asamblea legislativa el desdén de los que te juzgan muy joven pero muchos de esos si es claro empezaron su carrera política a la misma edad o antes de ti muchos de los que piden que no aspires a prueba a estos directivos en la política en la academia en los medios de comunicación ya tenían esas posiciones a nuestras edades a mí un profesor un profesor muy famoso de ciencias políticas que tuvo plaza a los 21 años me decía a mí que tengo 27 me decía Gibralt mire usted usted va a tener que hacer dos cosas esperar a que nos cumplimos o esperar a que nos muramos y sabe que no pensamos hacer ninguna de las dos entonces nosotros sí tenemos que formarnos se nos acusa de ambiciosos si pretendemos ocupar esos puestos directivos bueno pues hay que saltarnoslo el espacio generacional nunca se ha regalado concedido etcétera siempre se ha arrebatado incluso entre los al interior de los colectivos más fraternos siempre se arrebata nunca se arrebata nos encontraremos nos encontraremos entonces con que era muy fácil antes por la dinámica demográfica hacer planes realistas hay y para desinfantilizarnos habría que que luchar no sé buscar formas creativas de de intentar algo que a mí me gusta llamarle el derecho a la emancipación que es el único derecho propiamente juvenil es el derecho a ser adulto cuando uno se plantea ser adulto si le dan la gana desde los 18 años desde los 18 años uno debería tener la posibilidad de hacer eso no sé dirán los más grandes que estoy muy loco pero si a uno le da la gana de formar una familia de los 19 porque no sé si es un ciudadano de todos los con todos los derechos con toda la capacidad cognitiva desarrollada hombre no es solo un ejemplo radical pero el hecho es que uno debería poder plantearse un plan de vida desde ese lado una propuesta bueno cuando fui candidato a la constituyente en un par de foros mencioné esa propuesta del derecho a la emancipación finalmente quedó no, no dice ni siquiera que es es algo que me requiere es eso y una manera de instrumentarlo pensaba yo que podía ser así como a los ancianos se les da una pensión por todo lo que han hecho un ingreso universal para arrancar en la vida de los 18 a los 25 años o créditos para jóvenes a la palabra lo que sea vías debe haber la cosa es que es necesario pues aquí vemos políticamente para poder pensarlas en conjunto y para poder plantearlas al interior de Morena por ejemplo y al exterior de Morena hay un cuello de botella generacional y una distribución desigual de la riqueza también por generación de manera que la solución social ha sido la infantilización se genera una inferioridad más disinulada por medio de generar un grupo distinto ahora no somos adultos jóvenes somos jóvenes es como preadultos no importa que tengas 27 años está chavo los chavos y se extiende la dependencia psicológica emocional y financiera de la familia nuclear tampoco es porque la familia nuclear quiere es porque es la única solución viable porque si no todos seríamos indigentes son sin embargo condiciones sociales que posibilitan la emancipación pero que están fuera de la política y la segunda misión para los que ya estamos interesados para los que ya tenemos una intuición de que las cosas están mal y además pueden ser diferentes la segunda misión sería desnormalizar el neoliberalismo todas esas cosas que hemos ya asumido como ciertas esas condiciones que les decía de la mala imagen del Estado la degradación de los sujetos colectivos la superioridad de lo privado la idea obtusa y simplista de la ley por ahí en la ley está tan arraigada la ideología que cuando los mexicanos contestan a ciertas encuestas como el latino barómetro usted que a la pregunta usted que cree que es lo correcto de hacer cuando una ley es injusta que cree que contesta la mayoría de la gente en México desobedecerla eso es lo correcto si una ley es injusta en la mayoría de los países desarrollados contesta lo de hacer ¿livo? porque el Estado de Derecho existe y después porque es muy improbable que la ley sea injusta entonces se piensa me puede parecer injusta a mí pero seguro su razón en eso y nuestros liberales Carlos Elisoto Mayer Serra Jesús y Laherzo se rasga la vestidura ¿no? ¿cómo? ¿cómo? ¿desobedecer la ley? hombre eso quiere decir que tienes un pueblo que cree en la justicia eso es lo único que quiere decir que está consciente de que hay una distancia entre la ley y la justicia bueno pues esas cosas para codificarlas como cosa buena tenemos que desnormalizar en lo liberario y para eso solo hay una salida que es educar educarse estudiar formarse políticamente hacerse conscientes de que el mundo puede ser y ha sido diferente de que el país puede ser y ha sido diferente ¿no? hemos tenido un país sí con autoritarismo que no queremos de vuelta que no vamos a permitir que esté de vuelta pero hemos visto que otras cosas se pueden hacer políticas de Estado para disminuir la desigualdad y que se ha disminuido que durante todo el desarrollo estabilizador del 54 al 68 la clase media se duplicó que durante el siglo XX hubo un incremento en el nivel de vida que con un gobierno honrado podría radicalizar hay que hacerse conscientes de que esas cosas pueden ser diferentes y eso se puede hacer acudiendo a la historia reciente de México y del mundo en los 70 el mundo era oro suele contar Fernando Escalante que creo que en el 73 se hizo una carta que se votó en mayoría en el pleno de la ONU sobre los derechos y deberes económicos de los Estados fíjense los Estados como sujetos de derechos que les concedía la propiedad la propiedad de una concesión estándar y el texto de la ONU tenía esa parte de la propiedad literal extraída de la constitución mexicana ahora no nos podemos imaginar un México digno en el exterior estamos con derechos de regular la propiedad y todo porque ideológicamente estamos en el mundo más neoliberal si ustedes contrastan todas estas nociones sobre el neoliberalismo con los programas concretos de los partidos políticos con el nuevo libro de López Obrador que vi que por ahí tenía se verá que estas dos misiones la de la desinfantilización y la de las desnormalizaciones solo podrían tener lugar en Morena nada más el único partido que no está en el sentido común neoliberal en el consenso neoliberal es esto para los demás partidos la juventud se agota el sexo el repartir condones deportes ¿por qué? ¿por qué deportes tiene que ser sinónimo el juego? alguien explique ¿quién inventó eso? ¿por qué se hizo el sentido común? ¿por qué? porque una causa de juventud no es el trabajo en ningún lado más que aquel la vivienda el derecho a tener un proyecto de entidad las mismas demandas que otros sectores pero que no deben aplazarse para nosotros mientras no están pelotas condones y lo que sea y hasta aquí mi invitación y mi llamada en Colucras